Este martes será presentada por parte del comercio una campaña, una campaña relativa a la semana mágica de la Roda Campaña de Primavera que por otro lado comenzaba el lunes. Este es el folleto que se está repartiendo por toda la localidad y municipios próximos para anunciar esta semana mágica en la que los comerciantes de nuestro municipio abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nos hemos acercado hasta la óptica, Rabadán. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Tú como comerciante formas parte de esta campaña, ¿qué tal le están respondiendo los clientes? ¿Les anima esto de aprovechar la semana mágica? Pues sí, en general sí. Está habiendo una afluencia no mucho mayor de la que es habitual, pero un poquito sí responden a todo lo que sea precios especiales, horarios especiales, pues sí, sí están repartiendo. ¿Cómo habéis coordinado aquí en Óptica Rabada en esta campaña? ¿Habéis puesto diferentes descuentos? ¿Habéis puesto promociones? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, pues nuestros productos son los mismos, los habituales y están premiados con unos descuentos. El sol está del 10 al 50% y el graduado tiene, dependiendo de qué tipo, pues un pequeño descuento también. Bueno, esto también es un incentivo para agilizar el comercio, las ventas, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos días tenemos ya las rebajas. Pues sí, las tenemos muy cercanas, entonces es aprovechar también unos días anteriores para que si no son rebajas, son promociones, que no es el precio tan disminuido. Es decir, para que rebajas habrá más descuentos ahora. Más descuentos todavía, sí. Te volvemos a ver en rebajas. Gracias, Cristina. A vosotros. Hasta luego. Adiós, hasta luego. 125 establecimientos del comercio de nuestra localidad se han adherido a esta campaña. Venimos a Perfumería Esencia. Hola, Angelita Fernández, buenos días. Buenas, hola. ¿Qué tal se está desarrollando la campaña? ¿Se nota que el cliente se anima con una iniciativa de estas características ahora en tiempo de crisis? Hombre, ha venido gente a preguntar si hay algún descuento especial. Eso sí que es verdad. Pero la verdad es que yo he vendido normal. O sea, que la gente que he necesitado ha venido a comprar y punto. Desde el lunes estáis abiertos con esta campaña hasta el sábado. Sí, lunes a sábado. ¿Y tú estás haciendo este horario de 10 de la mañana a 10 de la noche? Porque era un poquito a la elección de los comerciantes. Vosotros sabéis por sectores si la gente viene a las 10 de la noche a comprar o no. Mira, la verdad es que yo creo que el horario no. De todas modas, no lo he hecho porque no he podido. O sea, yo tengo un nene y no puedo hacerlo. Pero creo que tampoco lo del horario merezca mucho la pena. O sea, que vosotros creéis que el cliente de la roda sabe lo que quiere, lo compra en su momento y además los comercios sí que os habéis acostumbrado en la roda a tener ofertas permanentes para, de alguna manera, amarrar a la clientela, ¿no? Claro, es que eso sí que lo tienes que hacer. Porque tenemos al bacete un paso y tienes que hacer descuentos y hacer ofertas y todo. Vale, pues bueno. Vale, pues bueno. Vale, pues bueno.